Por una salud gratuita con calidad y calidez, la mañana de este sábado en el Hospital de Referencia Nacional Antonellini Fonseca, se efectuó la novena jornada de ultrasonidos, donde unas 50 pacientes fueron beneficiadas con ultrasonidos pélvicos y abdominales. Esta jornada incluye un total de 50 pacientes con un total de 65 estudios, ya que a algunos pacientes se le hacen dos tipos de estudios, por ejemplo un ultrasonido abdominal o un ultrasonido pélvico, a pacientes oncológicos del Hospital Berta Calderón. Con esto lo que se está haciendo es liberando agendas, tratando a tiempo, haciéndole los estudios de imagen en tiempo y forma y previniendo a ver si hay algún tipo de metástasis en estos pacientes oncológicos. Las protagonistas manifestaron su agradecimiento por la buena atención y la importancia de realizarse estos estudios. Pues me parece muy bueno, ¿verdad? Porque uno se puede dar cuenta a tiempo lo que tiene y eso es importante, cuidar de la salud y agradecemos a los médicos también porque brindarnos esta oportunidad de cuidarnos con nuestra salud. Usted sabe que un ultrasonido en una clínica es caro y uno como pobre no tenemos para comprar, para pagar un examen, y entonces digo, pues yo le doy gracias a Dios pues que nos atiendan y nos den el resultado. En este centro hospitalario se continuará con estas jornadas en lo que resta del año, siempre con la finalidad de detectar a tiempo las enfermedades y agilizar la lista de espera de otros centros asistenciales. Con cámara de Luis Vargas, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.